Mírala, como se activa cuando escucha mi pro, velala, como le das a bajo cuando escucha el demo. Demo, 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 como le das a bajo cuando escucha el demo. Demo, 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 como le das a bajo cuando escucha el demo. Demo, 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 demo. Mami, no te quites, no te quites de dormir, aliento yo te quiero para hacerte mía. Tu te encendías, sacuda y melea, eso te fascina, mira como vacila, sigue dando vuelta mami, como imagina que esta noche no termina. Mírala, como se activa cuando escucha mi flow, velala, como le das a bajo cuando escucha el demo. No escuchas Nembó, Nembó, Nembó No me lanzaba, no cuando escuchas Nembó Nembó, Nembó No me lanzaba, no cuando escuchas Nembó Ella se insiente, tu pañer de caso ya se ofende Cierra como menea, ella es súper caliente Donde viente, ella perrea y se siente Ella está buscando que yo le pegue el diente Al diente, ya bailoteo de frente Ya no le importa lo que diga la gente Ella lo que quiere es que le meta caliente Y que es lo que quiere que yo le voy tan valiente Y vea, como se activa cuando escucha mi flow Velala, como le da hasta abajo cuando escucha el demo Demo, 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 cuando le da hasta abajo cuando escucha el demo Demo, 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 cuando le da hasta abajo cuando escucha el demo DJ Frank DJ Frank Yo te celebro el reggaeton Ali, Roku, Demo Ellos son los fantásticos, ah J.C.R.O.N.E Nosotros somos la nueva generación